Y bueno, vamos a platicar con Adrián de la Garza, con el doctor de la Garza. Él es economista en jefe y director de estudios económicos de Citi Banamex. Otra vez, Adrián, siempre un gustazo. Buen día, ¿eh? Un gusto, Oscar Mario. Muy buenos días a ti y a tu público. Bueno, mira, tenemos como un minutito, luego viene la guillotina y regreso contigo. Especialistas del sector financiero consultados por Citi Banamex pronostican que México cerrará 2022 con una inflación general de 6.7%, que es el mayor nivel respecto al 6.38% que estimaron en la encuesta de hace apenas dos semanas. También platicamos contigo al respecto, Adrián. Te escuchamos un minutito y regreso, por favor. Sí, Oscar Mario, es correcto. Hemos visto una tendencia al alza en las expectativas de inflación. Que desde luego, pues reflejan parte de lo que hemos visto en los datos observados recientemente. Hay además esta expectativa de que las presiones sobre los precios al consumidor sigan fuertes al alza por todo lo que estamos viendo en el entorno global, particularmente las presiones por el tema geopolítico en Rusia y Ucrania, y desde luego también, por ejemplo, por los confinamientos que estamos viendo en China, lo cual está causando ciertas disrupciones en las cadenas del ministro. Adrián de la Garza, dame tres minutos. Regreso contigo. Estoy con el doctor de la Garza, economista en jefe de Citi Banamex. Sí, con esta entrevista con el doctor Adrián de la Garza, economista en jefe de Citi Banamex, el noveno allá en Sinaloa, bueno, no, el noveno en México, otra vez allá en Sinaloa, después de que en el 2011 se registraba el de Humberto Millán. Pues lo que hoy señala algún medio, México se ubica en cuarto lugar del ranking mundial de países con más crimen organizado, solo por debajo de la República del Congo en África, imagínese usted Colombia y Myanmar, antes Birmania. Según este ranking, estos países están en conflicto, tienen gobiernos que son frágiles y experimentan una vulnerabilidad aguda sometida por el crimen organizado. El informe es elaborado por una organización cuya sede está en Suiza, se llama Iniciativa Global contra el Crimen Organizado y Transnacional, mide los niveles de crimen y acciones de gobierno en los 193 estados miembros de Naciones Unidas. Las organizaciones narcotraficantes de México se encuentran entre los grupos más sofisticados a nivel mundial, controlan gran parte del territorio a través del soborno e intimidación con el objeto de facilitar sus actividades ilícitas. En el reporte México encabeza los mercados criminales como trata, tráfico de personas, armas, comercio de heroína, cocaína, cannabis, drogas sintéticas, delitos como la flora, fauna y recursos no renovables. Y también dice este informe de la organización cuya sede está en Suiza, que los periodistas en México corren un mayor riesgo de ser asesinados, imagínese usted, incluso comparados con aquellos que se encuentran cubriendo guerras o las guerras alrededor del mundo. Bueno, pues, lamentable que ocupemos este cuarto lugar en este ranking entre 193 países donde se miden delitos del crimen organizado. En fin, bueno, regresamos con Adrián de la Garza, él es economista en jefe de Citebanamex. Decías, Adrián, que expertos consultados por Citebanamex pronostican que nuestro país cerrará este año con una inflación general de 6.7%, que es mayor a la de 6.38%, que estiman también los analistas en la encuesta que se llevó a cabo hace dos semanas. Las causas en específico, ibas a hablar de ellas antes de la pausa. Te escuchamos, Adrián. Sí, Oscar Mario, hablábamos un poquito de las expectativas también hacia adelante. Ya llevamos, viendo hacia atrás primero, llevamos ya un periodo muy prolongado con pandemia. Esto ha causado disrupciones muy importantes en las cadenas de suministro. Ha presionado, pues ha llevado a todos estos cuellos de botella que han implicado costos muy elevados. Por ejemplo, veíamos, hemos visto a lo largo de esta pandemia, muchos meses, barcos varados en distintos puertos, en Los Ángeles, cierres de fábricas en distintos países por la condición de pandemia, etcétera. Y todo esto puso presiones al alza sobre el costo de los insumos porque no se podían producir. Y entonces las empresas estaban tratando de conseguir los insumos a como diera lugar. Esto sigue. Y estamos viendo en estas semanas, por ejemplo, confinamientos en muchas ciudades de Asia, particularmente en China, que sigue ocasionando este tipo de disrupciones. Y a esto hay que añadir también otros factores, como por ejemplo, estas tensiones geopolíticas. Hablábamos hace unos días aquí en este programa de cómo esta región del mundo, Rusia y Ucrania, producen una cantidad muy importante de granos en lo particular, pero también, por ejemplo, proveen de insumos esenciales para la producción de semiconductores, que a su vez se utilizan para la producción de autos electrónicos y demás. Entonces, por estas y muchas otras razones, anticipamos que las presiones sean duraderas. Y entonces, quizás lo que se desprende de la encuesta, que me parece muy relevante de entender, es tú señalabas el incremento al alza en la expectativa de inflación que tienen los analistas para el cierre de este año, que ya se ubica ese pronóstico en 6.7 por ciento. Yo a lo mejor enfatizaría también que la expectativa sigue subiendo para el cierre de 2023. Hay una expectativa de una inflación de 4.2 por ciento, ya fuera del rango de variabilidad del Banco de México de 3 por ciento, más o menos un punto porcentual. E incluso pensando ya en el promedio anual entre 2024 y 2028 para la inflación, también vimos un incremento chiquito, pero hay que recordar que aquí ya estamos hablando de un plazo muy largo y además de promedios anuales, pero me parece relevante. Ahora ese promedio de 2024 a 2028 se ubica en 3.7 por ciento. Oye, te pregunto, Adrián de la Garza, estoy con el economista en jefe de Citi Banamex. Gracias, Adrián. Bueno, decías que para el 2023, el próximo año, la inflación que estiman ustedes y analistas consultados se va al 4. ¿Qué por ciento decías tú? 4.2. Bueno, eso es algo positivo. ¿Y qué es lo que permitiría, al igual que en Estados Unidos, es lo que están señalando y después te voy a preguntar sobre este mecanismo de política monetaria de incremento en las tasas de interés, que yo creo que per se no es lo único que puede influir para lograr a este nuevo objetivo positivo para las economías mexicanas y norteamericanas? Pero bueno, ¿cuáles serían las causas de esta disminución en este incremento desmedido en los precios que ha vivido México, Estados Unidos y otras naciones con un grado de desarrollo muy similar? Pues como decíamos, en lo que concierne a estas presiones, son globales justamente. Entonces, la condición de pandemia, el tema de toda la cuestión geopolítica. En Estados Unidos en particular hubo un elemento adicional que tuvo que ver con todo este programa de estímulo monetario y fiscal muy pronunciado, que también vimos en otras economías particularmente avanzadas. Y todo esto también, al mismo tiempo que se restringía la oferta y la producción de algunos bienes, también teníamos una demanda que en una fase muy incipiente de la pandemia estuvo débil porque mucha gente quedó sin empleo o subocupada, etcétera. Pero el mercado laboral se fortaleció bastante rápido y además los hogares, las empresas, tendían ahorros excedentes, sobre todo en países como Estados Unidos, como Reino Unido, porque tenían estos cheques, por ejemplo, que les llegaban por correo que podían cobrar justamente para tratar de mitigar cualquier afectación a su condición laboral por el tema de la pandemia. Entonces, tenemos a nivel global una situación de restricción de oferta de bienes, de una demanda que en estos momentos y ya por varios meses ha estado bollante, ha estado bastante dinámica y obviamente esto ocasiona presiones en todos los países. Esto es, desde mi punto de vista, lo principal que explica esas presiones inflacionarias en México. Hay otras. Desde luego, también acá hemos visto algunos cuellos de botella. Hemos visto también que en esta condición de crisis económica que hubo, sobre todo durante 2020, pues ha seguido algunos factores incidiendo al alza sobre la producción y sobre el consumo, sobre todo pensando en los factores como remesas, como los incrementos al salario mínimo, lo cual desde luego es muy bienvenido a este sustento, a este soporte que se da al crecimiento del consumo. Pero bueno, al final de cuentas, todo esto también se ve reflejado en presiones al alza sobre la inflación. Oye, pero importante también, Adrián, entonces los pronósticos de estos especialistas que consulta Citi Banamex y el propio Citi Banamex, que señalan una tendencia a la baja de la inflación para el próximo año, lo mismo obviamente o va en paralelo a una reducción en la tasa de referencia, ¿no? Todavía no. O sea, lo que estamos viendo aquí es, efectivamente, se espera una inflación más baja el próximo año. Es algo positivo, desde luego, es bastante, yo diría que es mejor tener una inflación de 4.2 que una inflación de 6.7 o de 7%, 7.7% como lo estamos viviendo ahora. Pero sigue siendo una inflación bastante elevada. Y entonces cuando vemos las inflaciones mes a mes, quizás lo que es relevante es que las presiones más fuertes parece que estuvieron el año pasado, sobre todo en la segunda mitad del año, ellas siguen y sí se espera que, por ejemplo, con una resolución del conflicto en Europa del Este, o también simplemente porque las condiciones de pandemia van mejorando con el avance de la vacunación, etcétera, todo eso debería ayudar a que cedan un poco las presiones de inflación. Sin embargo, sí se mantienen expectativas de inflación que seguiría siendo relativamente elevada. Y en este entorno, la expectativa es que los bancos centrales estén apretando su política monetaria, estén incrementando las tasas de interés y reduciendo las...